Dime que me quieres ahora, dime, dímelo Dime que me quieres ahora, dime, dímelo Dime que no me dejarás, yo no te dejaré Dime que me quieres ahora, dime, dímelo Dime que no me dejarás, yo no te dejaré Dime que me dejarás, yo no te dejaré Dime que me dejarás, dime, dímelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!